Hola, soy Killerman y estamos en un nuevo capítulo de Minecraft y esta vez estamos con unos pantalones en la cabeza pero eso dejándolo aparte estamos aquí otra vez con Optimus Aloha Optimus Uiiiiiiiiiiiiiii Casi me caigo Uiiiiii, subí la montaña que te parece Que ya tenes las que dar preparadas, no? Hombreee, a un cámara tío Perfecto, vamos ¿Cómo vamos a subir? Yo todavía no subí aquí arriba Me emociona Aquí arriba todavía no subí Por no te asustes, ¿vale? No, no me asustes Oye, ya que estás delante no te tires un cuesco en la cara, ¿vale? Por fin No, tengo los pantalones abajo y arriba tío No se puede escapar por ningún lado Vamos bien ¡Eh! Me meto Que no me he cargado el chum Ahora Vale No me acordaba tío Ah, F3 tío, no me acordaba coño Aquí Yo digo que aquí va a estar la casa tío Tío ¿Cuánto es un chum? 16x16, ¿no? Eh, eso dice Ya, pedazo clan tío El clan perejil Nosotros como goces cuando lo creemos Yo tengo a Ragnarok porque yo jugaba hace mucho tiempo, hace dos meses, en este servidor Bueno, pero nuestro clan se va a llamar Kimerops tío Hombre, está claro Vale, yo quiero que la casa sobresalga del monte tío Ahí, ahí, ahí Eso es lo mismo que he pensado yo Pero tenemos que... Tenemos que primero ver dónde está el chum Vamos, pero dónde está el chum A ver, 11 Pues tío No, 10 Sale en... Era F9, ¿no? 13, 14 F9 Eh, aquí Déjame un momento Este Que sale Pero yo diría que empezar en este No, aquí A ver, este es un chum Estoy, estoy yendo el chum, tranquilo Déjame hacer mi experimento yo aquí O mentir Vale Vale 10 11 12 13 14 15 Perfecto Aquí chum Esto es peligroso Tío, me ha salido una prima tío ¿Qué dice esto ahora? Me ha salido una prima No sabía que tenía una prima en los ángeles ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué haces? Eh, eh, esto es chum Bueno, entonces yo te dejo Esto es un chum tío Bueno Yo, si te dejo, yo te dejo Si puedes bajar por la arena tío Y la quemas Y te traes un horno Vamos Bueno, bueno, vamos pide Se ve el puto amor Eh, pues que está grabando Porque si no Pfff Te revienta pared Tía, pared y no Eh Ahí Perfecto Vamos tío Esto está quedando A ver, me has dicho Hornos Y estamos haciendo esto del chum Porque un chum Es lo que ocupa Nuestro lugar Protegido O sea que Al principio un chum Ahí, ahí, ahí Porque cuando compramos Una town Que es como se llama aquí Pues Eso se protege Y no hace falta poner carteles Para que te lo quite O te lo quemes Aunque ponga el diametro No se explota El diametro Está protegido Eso es lo bueno que tiene Este servidor Que tiene un buen plugin A ver Un poco más de carbón Que no me fío Vale, ya tengo mi chum preparado aquí Me has dicho que coja arena tío ¿Hace Hace una pala? Posiblemente Joder, como pide Pues espérate que Tengo de melo del diametro Si no lo recuerdo más Tío, esto sí Un momento Epa Que tonto que soy tío A ver Es que quiero ver Como se hacía esto tío Ay maica No, si yo te dejo Lo mejor es que aparezca Ya ves Gracias Joder Que pesado Voy a ver Dios, que tranquilidad En serio Ahí estamos Eh Coño Pues bueno Vamos a ver Tengo que limpiar esto Pues nada Tú me dices que coja arena Pues cojo arena Si Si Por lo menos unos stars de cristales Necesito eh Osea Cogete un stars de arena Si tío No me pagas lo suficiente tío Si te pago Si te pago ¿Sabes lo que se tarda en picar Bueno En cavar unos Cuantos bloques de arena Si He estado cavando antes yo ¿Si? Queda así medio desierto Bueno Si anda 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 No flipes Vale El efecto ya la pulita eh A ver A ver Estas me has dicho Diez stacks ¿No? No No tío Estoy a tope Estoy a tope Estoy a tope Estoy a tope Estoy vaciando el desierto ¿Esto que es? Jardener Dirt Intesante Vamos Vamos Buah tío Estoy ahí vamos Es que llevo ya dos stacks ¿Quieres cactus? No hace falta Vale Esto se puede llamar trabajo a altas alturas tío Si tío trabajo imposible Ya tenemos ¿Has visto transporte imposible? Pues tú Igual Pero en altura Tú Estás ahí Contra la gravedad tío Tú La La desafías Hmm Pero tengo un problema Vale Ya no llego a esto tío Es que te escucho yo flojo o No estoy pensando yo para mi mismo O soy yo Ah vale tío Pero habla un poco más fuerte Si no Mira que me entero poco Es que estoy aquí La dificultad esta de que estoy aquí Pues estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando el diseño de mi cabeza tío No, si tú eres aquí el arquitecto Yo te dejo Yo... A mi me sacas del cuadrado y el rectángulo Y madre mía Me explota No Demasiada imaginación para mi Supongo que con esto tendrás bastante No me sé Oye si me puedes traer dos cubos de agua También lo clavas Joder Que señorito te has puesto hoy Hombre Es que si así Ya que estás Me puedes traer también A ver Te he dicho antes Que no tenía hierro Piensas que ahora voy a tener Espérate Espérate Ponte 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 debajo de A ver Te lanzo un cubo ¿Vale? Te veo Te veo Te lanzo dos Ahí va Ah 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 Dejalos por ahí a algún lado Porque eso sirve Oye, oye, oye No me lo has pasado ¿Eh? Eso se te ha quedado ahí arriba No, busca por ahí Busca por ahí ¿Te ha quedado ahí arriba? ¿Pero por qué me lo paso ahí? Bueno, bueno Pero... Que flojo que estás tío Fallo del momento tío Tampoco soy perfecto Jodería Lo que llevan los cubos los dejas por un lado tío Y ya está Ok Me parece correcto Lo voy a dejar, fíjate Uno aquí Y otro ahí ¿No te gusta? Te joder Perfecto Vale, ahora es que tengo que hacer Una cosita Y va a ser Joder Con piedra Me encanta Team World Oh my God ¿Sabías que en Minecraft existe el agua infinita? Si tío Oye, pero quieres arena o arenisca? Arena, arena, para que la quemes Y haga cristal Que guay El cristal es transparente ¿En serio? ¿Qué cosa me dices tío? Si tío Oye, que todos los días se aprende algo nuevo Tú acabas de aprender de que eso es transparente Porque yo te lo he dicho Si no, ni te enterabas Así que me tienes que dar hasta las gracias Que guay No, 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 no Me las das Y tú lo sabes Vale, se me ha acabado de ocurrir una idea tío Me la tienes que dar Bueno, bueno No me digas que vamos a hacer un cohete No, un cohete no tío No hay que hacer cohete Es que tu imaginación llega a altos rangos tío Lampo pa'lanto eh Que subo Que subo Ole Hola pantalones subidos Lo que tal tío Que tengo todavía los pantalones en la cabeza Oh, que mala Ahí Aquí y aquí ¿Te parecen bien? ¿O quieres más? Hombre, está perfecto Pásame un cubo de agua Bueno, no hace falta, no hace falta Tú pides uno Y te doy dos No, no, no No me haces nada Ahora te lo he dado Ahora te joder Vale, si lo dejas ahí, vale Ala Yo no tengo más arena, no pidanme Me pone aquí los cubos de agua Perfecto Oye, pues está bien este sitio de aquí arriba tío Ya veis, mira que chun que estoy preparando aquí todo guapo tío Madre mía Madre mía eh, pedazo de estructura de la casa Te quejarás Esto es el lobby Se puede seguir lobby Se llama Hard Dead Tienes, tienes, dame 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 dame, que hay un sitio Si tiene Si o no No, si es que te estoy diciendo como se llama esa tierra tío Ya pues que hay un sitio Si pica también te lo agradecería Si es que no tengo pico tampoco tío, si es que estoy mas pobre Si hace un momento tenia un pico de diamante Es verdad, ah claro, como yo he pensado que la dir es con pala No tío, pico Es como tierra dura, ¿sabes? Chicle duro, pero tío ¿Te acuerdas de Finn y Fe? Eso si era en viejos tiempos Madre mía, tío Y el Tommy y Oscar Eso si, que mola Hombre, Jimmy y Neutron Esos tipos mozos No, a lo mejor ahora yo y Benji Mira, tu es que piensas mucho en En lo En la animación Tal y cual, de la serie Pero, que habrán sido de los dobladores Tío Ya, pero tío Son las menos importantes Tío, eso tienes que estar ya viejo, ya no puedo hacer voz de niño A lo mejor era Y ahora es el ¿Qué pasa? Estamos aquí de nuevo Que va No 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 Es que También es verdad Es muy bueno, tío ¿Qué quieres que te diga? A ver que lo piensas Sí, tío Qué gracioso Qué gracioso, tío Un poquito más Tengo ya dos stacks No parás Sí Sí, sí, creo que sí Si no te pido más Bueno Escúlpelo todo Vale Vale Pues voy a sacarle Es que ella llena esto Lo veo correcto Pues que ella verá Vale, todavía no hay ningún admin A ver que le tengo pregunt Le tengo que pedir las moneditas de diamantes, tío Pues que la tienes que agarrar Que salgo Son moneditas de diamantes Para conseguir una town Y luego son cuatro más para cada chum añadido Perfecto A base de chum Bueno, son galletas, tío Como le decía Es incomodión Madre mía Madre mía Joder, tío, se me va la pinza, ¿vale? Sí, ya Es lo que tiene verde cristal aquí bien hecho Oh my god, cristal Madre mía, sí, aquí vamos El alfarero más rico del mundo Bueno, no, eso va a hacer arcilla, tío ¿Cómo se llaman los que hacen cristales? Y lo forman Pues no tengo ni idea ahora mismo, tío Cristaleros no, tío, porque esos son los que los colocan Tengo que buscarlo, tío Buscarlo, tío, ahora mientras estoy haciendo esto Un momento Que voy a pensar Tío, tenía un nombre específico Voy a pensar, voy a pensar Tío Tío Ayúdame 16 entre 2 16 entre 2, échale 8 Vale 1 2 3 4 1 2 2 3 4 5 6 6 7 y 8 Perfecto Madre mía Se llama vidriero Eso, tío Madre mía, es lo que se aprende Bueno, y estas 4 cosas Aquí lo lo que Tú déjame controlar Son, son habitaciones No, no, no ¿Quieres tener mi propia habitación? No, no, no No, no No te me jodí tanto No, no, no Me voy a la esquina Venga, sí, quédate un rato Yo pensaba que eras mejor amigo Te aguanta A veces la vida es muy dura Muy dura Muy dura, tío No Pero vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Me vas a pegar? Sí Vamos a ver Sí, sí Por todo Voy a mirar un poco esto Cómo va la cosa Bueno, y este Pero, pero, pero Esta colmena tu rara Resonante Resonante ¡Eh! Se ha encendido Loco Uuuuuh Esta noche haciendo Esto es épico, tío Una casa aquí a lo alto Esto es épico Me gusta Oh, si hay petróleo aquí arriba Pero, 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 si lo tiene todo Hola Hola Pero, esta estructura, esto es demasiado loco, tío, yo no sé lo que está haciendo A ver A ver Mi idea Es más o menos sencilla, ¿vale? Aquí en medio Vas a ver como un pilar, que para subir de piso, tío Entiendo Entiendo Y para bajar Claro, también Entiendo Y tus salas serán salas Te iba a decir Mierda Te has quedado ahí cerrado, tío Ahora, cuando se hizo, lo quitas Perfecto Claro, claro, que quemes Si tú pides Que estoy viendo Vale, eso queda bien Y ya está Dale Esto está quedando bien, eh Buenico, buenico Precioso Eh, tiene Esta crista ya ha hecho Voy a ver Pues No Vale, pues mientras vamos Si me ayudas No, 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 porque tenemos solo dos cubos ¿Puedo hacer más cubos? A eso te me bajas por hierro, tío Si quieres bajo yo en un momento Y quemarlo, claro Si quieres bajo yo en un momento Lo hago yo Es que en mi cofre hay un huevo de hierro Tengo como dos stacks o algo, tío Ya, yo también tengo dos stacks Tranquilo No te juzures Que te creo que es muy importante Vale, vale, vale Tranquilo Joder, perra Que buen día hace, ¿no? Hijo de... Me cago en todo Que hace buen día Oye Eh... Tu séptimo sentido Ah, está ahí, está ahí ¿Está a tope? Si, si Vale, vale, vale Es que me gusta tu sexto sentido, tío Es que me gusta tu sexto sentido, tío Es que... lo controlas todo Desde ahí Eres un mago Un mago mágico, tío Es que me gusta tu sexto sentido, tío Es que... lo controlas todo Desde ahí Eres un mago Sigo subiendo Sigo subiendo Sigo subiendo Coño ¿Todo eso? Sí Eh... eso... Ese tío Ha utilizado El cambio de ip Es que eso se puede hacer, tío Porque si cambian la ip de los botas Pues... No puedes cambiarlo Y conseguir más botas Pero una tontería Es la clave tío, se llama X Mierda tío, siempre me guigo tío Es que mi rato está chungo tío Ánimo Ánimo Es que tienes que llenarlo todo? Si, ya está Ya está no? Si Perfecto Eso parece Pues despide, mientras yo miro si esta bien Vale Despedido No Dale a like Dale a suscribirse Si no le das a eso Pues comenta por lo menos Dale a like, comenta, suscríbete y compártelo por todo el mundo Hasta se lo puedes dar a tu madre y que le des like ¿Sabes? Mira, yo te dejo Y hasta luego Adiós Adiós Adiós